En Cali, la tasa de desempleo en Cali aumentó. En Cali, la tasa de desempleo en Cali aumentó en Cali aumentó. El número de personas desempleadas en la ciudad pasó de 150.000 en el año 2016 a 163.000 en lo que va corrido del año. Se dejó generar casi 36.000 empleos entre comercio y servicios comunales que corresponden a todo el sector público. No nos preocupa, damos un parte de confianza, sabemos el trabajo que estamos haciendo en conjunto con todos los empresarios, con todas las entidades de Cali y sabemos que vamos a mantener esa tendencia a final de año. Para Julio Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de ICESI, el aumento se debe a dos factores. Tenemos unos efectos que son de nivel nacional, por ejemplo la reforma tributaria, el aumento del IVA ha generado una disminución en el comercio, pero también a finales del año pasado empiezan a entrar nuevas medidas que hacen que se le tenga que pagar la prima a las empleadas domésticas, la formalización. Sin embargo, Julián González asegura que en el segundo semestre de esa tasa se recuperará, gracias a las estrategias que desarrolla la Alcaldía Municipal para generar empleo.